¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, ya saben, primera marcha. El día de hoy vamos a poner a prueba estos dos bastones de seguridad, ya que anteriormente habíamos puesto otros diferentes, más económicos, y lamentablemente ninguno funcionó. El día de hoy vamos a probar estos, nuevamente le hablamos a nuestro amigo Cepillos para ver si él los puede romper. Cada uno de estos a mí me costó alrededor de $2,000 pesos mexicanos o aproximadamente $100 dólares. Vamos a ver qué tan buenos son, ya que este producto viene directamente de España. Entonces vamos a ver si es fácil que la delincuencia lo rompa o están bastante buenos. Ya que lo importante de este video es que varios de nuestros seguidores nos estuvieron comentando que esta marca está bastante buena. Entonces hoy vamos a probarla, vamos a ver qué tal funciona y gracias a nuestro amigo Cepillos vamos a ver si realmente esto sirve. ¿Qué onda mis Cepillos? ¿Cómo estamos? Chido, carnal. Si te acuerdas, en el anterior video nos habías dicho que quisieras que nosotros te sorprendiéramos con un bastón más duro, de mejor calidad. El día de hoy trajimos estos, que son de la marca Bunker. Están bastante buenos, ya que pues quiero pensar que sí, ¿no? Porque pues están muy, muy caros. Ya, está caro, caro. ¿Qué onda, Fernando? ¿Cómo lo ves? No, pues para qué te robo yo si ya te robaron. ¿Cuánto te costó? ¿Te costaron $2,000 pesos cada uno? No, carnal, ya te robaron. ¿Por qué si están de muy mala calidad o qué anda? No, lo había visto, pero pues yo creo que va a ser lo mismo que a los otros, ¿no? Ya, ya he visto. Hasta, bueno, ni siquiera vas a ocupar las llaves, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a darle, ¿no? Sí. Vamos a ponerlos, igual que todos los demás, ¿no? Por ejemplo, yo lo compro y yo ya estoy seguro que aquí mi coche ya no le va a pasar nada. Ajá. Aquí tengo yo las llaves. Pues creo yo que por el precio vale la pena, ¿no? Porque la seguridad de mi coche, entre todo. Entonces, ¿tú cómo lo quitarías? ¿Y en cuánto tiempo es que lo quitarías? Mira, lo primero es que muchos, nada más con que torsas ante el pedal para enfrente, lo vas a poder sacar hacia atrás, ¿no? Eh, al menos así son los normales. Y ya sí quieres sacar algo, pero vamos a ponerlo a prueba, mira. Fíjate. No manches, cepillos. Lo quitaste bien rápido. Le dije, te habían robado. De hecho, lo sentí muy guango. ¿Lo sentiste guango? Sí. Mira esto. Sí, ves que debe de estar... Ajá. Debe de estar bien justo. Esto ya. Aquí obviamente se te va a incomodar un poquito. Lo que veo es que la mayoría se curvean. Este sí está rígido. Se puede zafir de allá, aunque también es un problema. Y el que no te deje manejar acá, ¿eh? Entonces, sí, mon, carnal. Ahí está. Si estuviera más justo, yo... Ok. Bueno, mira, ¿qué crees? Que ahorita estaba checando aquí las instrucciones y aquí dice que en la parte de adentro trae como una tuerca. Entonces, déjamelo checo y vamos a ver si sí es cierto, ¿no? A ver si sí es cierto que lo puedes quitar. Ahí te las ingenias tú y ahí me dices... Esas tu chamba, carnal, ponlo bien. Perdón, pues es que yo no soy la rata. Sí, te digo que me costó dos mil pesos. Entonces, aquí por... Una llantita. Por lo que se ve, amigos, aquí nada más hay que girarlo, ya que aquí en el instructivo, miren, aquí nos muestra que trae como una pequeña tuerca. Ya sea que sea metida o que lo saquemos. Y este hay que ir girándolo a forma que quede lo más justo posible. Entonces, en este caso, lo podríamos poner aquí en el pedal. Y, perdón, cepillos. Ay, bronca. Agua, no te voy a equivocar, devastó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cepillos? Entonces, amigos, aquí ya... Ah, ya está chido, está chido. Porque aquí ya funciona como... Como tornillo, ¿no? Ajá. Entonces, este ya nada más hay que ajustarlo, por decir, ahí, ¿no? A ver, ajustarlo otro poquito, que quede bien, ¿eh? A ver si es cierto, cepillos, ¿eh? Sí, justamente estamos haciendo este video porque, pues como ya te había dicho, lamentablemente hace unos días, nos abrieron nuestro carro, se llevaron la computadora del carro, se llevaron el estéreo. Enseñas esto y no lo haces. No manches, ponte chido. No me faltes al respeto. Otro poquito más. Digo, para que la banda sepa. Muchas veces lo que hacen es que compran los trababolantes. Y aunque sean chidos, hay unos de mil baros de la mitad de esto que salen chidos, la neta. Y te cojan un buen, mejor así lo dejas, ¿no? Pero no saben ponerlo. O sea, tampoco se trata de comprar tus... Entonces, como los que trajiste de la horrela de 200 baros, esas cosas son chinas, carnal. Son de plástico. Pero, por ejemplo, las cosas que compres de calidad, tienes que aprenderlas o usarla. O sea, como ahorita que si no lo dejas... Sí, no, por eso es importante que lo lean. Y trabarlo bien, por eso se llama traba, porque debe de estar bien justo. Creo que aquí lo más tedioso es andarle girando, ¿no? Para encontrarle el tamaño ideal para que no quede muy justo y no... Simón, pero como estoy viendo es que eso nada más hace una vez, carnal. O sea, porque tienes que ver la altura que tengas de tu carro, Simón. Mira, ahí está. Así debe de quedar. Ajá. Y ya, así. Y, por ejemplo, tú ahí, ¿cómo...? Sí, yo trataré de hacer lo mismo, carnal. Pero... Mira, una de las cosas, antes de que se me pase, es que mucha gente pone los trabavolantes. Ya te lo había dicho en el otro. No quieren... No se dan cuenta de que los trabavolantes no sirven. Sí, me imagino. Entonces, literalmente, pues a nosotros nos vale torcer pedales, lo que sea, carnal. Pero... La neta, te estoy a ser bien honesto, carnal. Ahora sí me la pusiste difícil. ¿Por qué? Y no traes un tubo, así como... Simón, es lo que voy a decir ahorita. Mira, acá traigo la... No, pues ahí traes hasta celulares. No, ¿qué pasó, carnal? Ya no me dedico a eso. Ahorita ando de ayudante, de albañil y de actor. Y entonces lo vamos a meter aquí. Y vamos a tratar de... Ajá, entonces ahí. Tú metes tu pie. No, carnal. Hasta me tiraste la cámara, cepillos. Ahí va, no, no hay bronca, no hay bronca. Ya no te voy a cobrar los cinco mil que te iba a cobrar. Va. ¡Machos, carnal! Ahí está, carnal. Está chido. Este sí te salva... Te salva la nave, eh. Digo, son dos mil varitos, es lo que te decía. Hay cosas que... Hay hasta de mil varos que... Que están chidos. No están tan chidos como este, ¿no? Pero... Ok, entonces... ¿Qué calificación le das a este de...? Mira, pues yo creo que te torcí el pedal, carnal, y todo. Y no ha salido. La neta, yo le doy... Pues un ocho. Un ocho, nueve. Si se pudiera sacar. Pero, pues ya hay banda que viene con sus... Ya... Digo, también luego los ocupan para carros de gama alta. Pero esos no se roban así. Esos... La banda lo que hace es bajarte del carro. Entonces, este tipo de cosas, pues... Para un... De un Chevy. Estos carros que... Que se roban a cada rato. Los Zulus. Los Chevys. Los Aveos. Los... Los Monza. Los... Corsa. Entonces, de volada. Entonces, ese... Ese tú sí lo recomiendas. A ver, déjame. Intento con una chorlita que tengo acá. ¿Y qué es la chorla? Ah, la chorla es esta. Mira. Aquí pone... El camarógrafo. Es esta llavecita, carnal, que... Ocupamos. Pues viene por marcas, ¿no? Y ya... Cada una que entre en la marca. Así que, ahorita, que hacemos unas pruebas, carnal, de una vez, para tu video. Va, me parece bien. Pero no, es que como la llave es especial... Tendría que tener esa chorlita, carnal. Esa se pudiera sacar. Pero, pues, ya es traer... Como son europeos... Sí, te digo, por lo mismo que... Muchos de nuestros seguidores nos dijeron... No, pues compren de la marca Bunker. La verdad es que... Sí. Se van a arrepentir. Y creo que sí, amigos, vale la pena hacer inversión. A ver, carnal, déjame ver. Se está volviendo salvaje. Entonces, ese vale la pena. Vale la pena. Ok, amigos. Entonces, como ya escucharon a nuestro amigo Cepillos... Si ustedes tienen la posibilidad de comprar este bastón... Se los voy a estar dejando ahí en la descripción el link para que vayan y lo compren. Ahorita, actualmente, está en oferta. Entonces, igual, amigos, aprovechen. Y qué tal si se los dejan un poco más barato. Pero ya vieron que ese bastón sí les va a salvar su coche. Simón, igual si no, pues, les regalales estos. Ok, amigos. Sí, sí, perfecto, amigos. Ya vieron que sí funciona. Ahí coméntenos, coméntenos quién es el que quiere ganarse este bastón. Pues ya nos dijo acá el amigo Cepillos. Ya no nos podremos echar para atrás. Comenten, díganos quién quiere este bastón. Y sin problema, nosotros se los vamos a dar, se los vamos a regalar para que cuiden su coche, ¿sale? Solamente ahí comenten, compartan el video, suscríbanse y ustedes pueden ganarse este bastón. Pues muchas gracias, Cepillos. Pero, ¿qué crees? Te tenemos otra opción. Este ya vimos que, pues, la verdad funciona bastante bien, ¿no? Pero te trajimos otro. A ver si es cierto. Mira, tenemos este otro. Chécalo. Ajá. Es de la misma marca, pero es diferente. Ese se coloca en la parte de abajo del asiento. Igual aquí en el volante lo puedes colocar. Mira, chécalo. Ah, Simón, ¿y este qué? Me lo amarro la cintura. No, 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 no. Esta pieza se coloca en la parte de abajo. Ahorita les mostramos, amigos, cómo colocarlos. Y igual que el otro, este entra aquí en el bastón. Mira, pues, lo primero que veo es la misma chapa, ¿no? La misma chapa. Acá tiene como su cadenita recubierta. Está perrón, carnal. Sí. Ese ya lo habías visto anteriormente. Este, la neta, sí no lo había visto. Ajá. Pero está perrón, o sea, este, ¿a dónde lo agarra? Mira, este, ya nosotros de este sí leímos el instructivo. Este se agarra aquí en la parte del volante. Y este gancho hay que colocarlo en la parte del asiento. Dame chance, déjalo coloco y ahorita seguimos con el video. ¿Qué te parece? Va, tómalo. Déjenlo instalar, amigos. Continuamos con la colocación del trababolantes, que sería colocado debajo del asiento del piloto. Ya que debajo del asiento tiene ciertos metales rígidos para colocar objetos. Y ahí es donde podemos colocar nuestra base del trababolantes. Lo único que se tiene que hacer es colocar la pieza que está en forma U en el tubo y por consecuencia meter el tornillo del trababolante en los agujeros y en la tuerca. Ya una vez terminado, lo único faltante sería colocar el candado en el volante para que quede asegurado tu carro. Bien, cepillos, pues ya instalamos el trababolante. Recuerden que ya les había dicho que hay que colocarlo aquí debajo del asiento, como se les mostró anteriormente. Y por favor, cepillos, hazme el favor de pasarme el trababolantes y colocarlo aquí. Ya que ahí justo se coloca aquí. Aquí adentro de nuestro volante. De preferencia traten de buscar donde en el volante sea un área pequeña y no lo hagan aquí, lo más largo, porque es más probable que se lo lleven. Entonces, una vez que ya está ahí, yo tengo aquí las llaves. Y ahora sí, este en específico, ¿ya lo habías visto o ya lo habías abierto alguna vez? No, carnal, te digo que no lo había visto. Está perroneta, perroneta. Digo, esta cosa está súper gruesota, ¿eh? De hecho, con cizallas aún te... Sí, por ejemplo. Aquí, si tú te das cuenta, el volante gira tal vez un cuarto o menos de un cuarto de vuelta, igual para el otro lado. Entonces, pues, esto nos va a ayudar que no se lleve nuestro coche. Ahí tú, ¿qué es lo que harías para quitarlo? No, pues deja de quitar el asiento, carnal. No, no, no es cierto, carnal. Lo que pasa es que... La neta, ya... Ya si yo veo este tipo de dispositivos, ahorita que ya lo conozco, ¿no? Sí. Pues la neta, ¿para qué le hago así? Sí, la neta, no la voy a armar. Yo lo que haría sería una palanquita acá, ¿no? Tienes... No manches, cepillos, ya vienes bien preparado. Pero la neta no va a entrar, carnal. Y de todos modos, como el volante es muy suave, no me va a dar chance de hacer palanca. Ok. Entonces, este... No, pues, ¿para qué? O sea, aquí sí de plano, cepillos, no puedes hacer nada. Ahorita que vi cómo lo pusiste, carnal, lo que podría hacer es darle vuelta. Está bien durísimo, carnal. Está durísimo. Ok, amigo. Entonces, pues, sí, ayúdanos. Y ahora sí que aprovechando que nos abrieron el carro, muéstranos cómo lo abren. Habías dicho que desde los marcos o incluso con la chorla puedes abrir el carro. Sí, mon, carnal. Pero... Mira, a ver, te digo, carnal, eh, si lo vamos a abrir, con la chorla te lo hablo de volada. Pero si quieres acá algo más chido, es más, carnal. Tienes... Tienes un tenedor. Aquí el camarógrafo, pues, él es fitness, ¿no? Él siempre anda... Vende, 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 este... Vende, vende... De tu fruta, mire, vende, aquí tenemos el tenedor de su fruta. Sí, mon, ya, con esto también lo podemos abrir. Nada más que una vez te digo, carnal, yo lo voy a doblar. Y también si acá te pones chido, pues también, eh... ¿Qué te parece si probamos con un...? Ok, sí, sí, sí. Pero la neta se va a dañar el carro. Y una vez... No importa, todo sea para contenido para nuestros seguidores, para que vean la importancia de tener la protección en sus coches. Y si es necesario dañar algo, para mostrarles a ellos sin problema. ¿Qué te me quedas viendo? Tranquilo, cepillo, no le quieras robar. Vamos, que se me queda viendo bien chido ese mijo. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé qué... Aquí ya estamos en este coche, como demostración, y quiero que vean, voy a bajar el seguro. Allí en abre el carro. Y primero, a ver, muéstranos con la chorla que decías que es una... Esa es la chorla, carnal. Ahí enfocarla. Ajá. Es una llavita que se le desgasta así un poquito, va por marcas. Esa sirve para nizar. Si con esta, la elaboras acá con lavanda, ya te sabes. Este ya tenía rato que no la ocupaba. Vuelta le di una limadita para ver qué. Lígate, carnal. Uno, dos, tres. Tres segundos, amigos. O sea, vean, lo abrió en tres segundos. A ver, cepillo. Entonces, vean, cepillos, ya lo hiciste con la chorla, pero sorpréndenos, ya te di el tenedor. Dices tú, supuestamente, dice él que lo va a abrir con un tenedor. Vamos a ver si es cierto. Entonces, nuevamente, bajamos el seguro. Aquí lo que se hace es, estas se quitan, carnal. Ya lavanda se las... Ok. Y después vamos a sacar la medida, carnal. Aquí. Vamos a unirlo un poquito más. Ajá. Entonces ahí la doblas. Aquí la doblamos, carnal. Tiene que entrar. No, amigos, véanlo. Quiero que vean que con un tenedor doblado, véanlo. O sea, con esto pueden abrir su coche. Recuerden, amigos, que este contenido lo hacemos para informarlos, para prevenirlos de la delincuencia. Ya con este video, obviamente, tomen conciencia para meterle una alarma a su coche. Tan solo, ya sea la chorla o hasta con un tenedor, se le ingenian para abrir nuestro coche. La verdad es que yo no sabía que con tan solo esto se pueden llevar nuestro coche. Entonces tengan mucho cuidado, amigos. A ver, cepillos, y por último nos decías que abriendo el marco de la puerta, con eso vas a poder... Timón, que no, ya. Acércate, acércate. A ver. Aquí lo que se hace es directamente abrir esto, carnal. Ajá. Y meter la mano. O sea, meter la mano. ¿Ves que mis dedos ya están adentro? Sí. Entonces yo voy a jalar, carnal. Voy a jalar, meto la mano y saco el seguro desde acá. Sí, jala directamente el seguro. De hecho, este tipo de carros, ahorita que ni te habías dado cuenta, carnal, pero ahorita de lo que me ves... Sí. Eso es porque ya la doblaron, carnal. Ya no te lo voy a doblar, no me quiero pasar de lanza. Pues ya, cepillos. Lo que tengas que pasar, todo sea por control. Vale, yo nomás voy a bajar tu vidrio, carnal, para que se vea más. Ok, sí, baja el vidrio para que no se vaya a tronar. Entonces ya tenemos el vidrio abajo. Bajamos el seguro. A ver. A ver si es cierto. Vamos a contarte para ver en cuánto tiempo lo puedes hacer, ¿va? Vale, carnal. Dice, una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho segundos, amigos. Como lo vieron, dobló el marco en ocho segundos. Mira de ganar. Y así te dejan tu nave. Así te lo dejan. Que vean, amigos, cómo es que doblan el marco de la puerta de nuestro coche. O sea, lamentablemente, la delincuencia hace esto. Meten su mano, ya vieron. Abren y simplemente se llevan el estéreo, las bocinas, todo lo que tengamos adentro. Todo esto lo hacemos por contenido para ustedes. Para que sea informativo, estén alerta. Ya que métanle una alarma, como les decía, métanle una alarma. Si incluso hasta hay pequeños movimientos, va a empezar a sonar. Y la delincuencia no se espera hasta que escuchen ruido, sino que de volada se van a menos. Entonces, chequenle. Tengan mucho cuidado. Ya vieron que abrieron el marco de nuestra puerta. Lo abrieron con la mano, literalmente la meten por aquí. También ya vieron que con el tenedor y la chorla lograron abrir nuestro coche. Entonces, hagan conciencia, amigos. A ver, amigos, pues ya terminamos con este video. Pero antes de irnos, queremos pedirle unos consejos a nuestro amigo Cepillo. Ya vieron que al menos estos bastones o protecciones para nuestro volante funcionan sin ningún problema. Les voy a dejar los links abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Ya vieron que tan solo con una llave limada, incluso hasta con un tenedor, pueden abrir nuestro coche. O ya, si se les hace más fácil, doblan el marco de nuestro coche. Pero antes de irnos, Cepillos, queremos pedirte tres consejos o los consejos que nos puedas dar para evitar que nos robe nuestro coche. ¿Cuáles son los que tú nos darías? Sí, no, carnal. Pues primero me gustaría hacer un comercial de Hass. Sí, sí. Aquí abajo les dejo en la descripción el link para los tenedores. Ah, no es cierto, carnal. Je, je, je. Qué chistosa. Ah, era una broma, carnal. El consejo que les doy, carnal, es ya lo dijo mi boom primera marcha. Una alarma. Una alarma, carnal. Bien escondida, bien puesta. Nada de esos instaladores de que... Pues ahí te la dejo ahí abajito de los pedales. No, carnal. Un candadito en el cofre. Te digo, hay veces que ni abrimos aquí y nos vamos directamente al cofre, carnal. Porque ahí está el mero billete. Un estéreo te dan 500 balos, pero una computadora... Ahora, métele virlos a tus llantas, que es otro, que no necesitas abrir el carro. Virlos a las llantas, unos virlos de seguridad, fregones, unos gonila o... O alguna marca que sea, Gabacha, carnal, no, de los de acá, del Tunix. De... Y por último, checa qué carro tienes. Verifica acá en los grupitos de Facebook. Oigan, qué parte se roban de esta nave. Y ahí mismo te das cuenta de qué puedes proteger. Si es este tipo de carros, carnal, pues directamente un candadito en el cofre y te ahorras todo. De bases reforzadas, todo eso. Bien, amigos, pues ya terminamos con este video. Ahora sí ya les mostramos cuáles son las desventajas de este tipo de personas. Ya vieron cómo es que nos abren los coches. Pero lo importante también es que ya les mostramos las protecciones. Y bien, amigos, pues ya terminamos. Esperamos que en verdad este video les haya gustado. Haya sido informativo, educativo, muy, muy educativo y entretenido para ustedes. Si fue así, esperen que me puedan regalar su grandioso like. Que créanme, que en verdad me ayudan demasiado. No olviden suscribirse. Ahí piquen, piquen, piquen. Suscríbanse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando nosotros vayamos a subir un video similar a este. Así que sin más que decir, amigos. Hasta aquí terminamos con este video. Pero, ¿algo que tengas que decirle a nuestros amigos ya para finalizar, cepillos? Ah, carnal. Que se suscriban para que le podamos comprar otro buen tenedor. Sí, es cierto. Le debemos un tenedor ahí a nuestro amigo. Pero bien, amigos, pues ya terminamos con este video. Esperamos que en verdad les haya gustado. Adiós.